9 meses después, como si de un parto se tratara, comienzan a ver a luz los primeros cambios que propone la nueva realidad mexicana. Analizarlos con seriedad, pero sobre todo con serenidad, puede ser un excelente ejercicio de reflexión y también de rendición de cuentas. Los dos cambios más significativos están en el aspecto económico y en el rubro social. En lo económico, sin duda destaca la severa reducción del aparato gubernamental como no se había visto en décadas. Todas las dependencias, todas las instituciones y los programas han sido pasados por una tijera implacable que ha eliminado de tajo miles de plazas burocráticas, extirpando plazas, organismos y gastos operativos de toda índole, con especial poda en mandos medios y superiores y gastos obsoletos, duplicados. Un apretón que sabe a asfixia si se mira desde la lógica de las estructuras afectadas, pero que sabe a desintoxicación si se considera su objetivo, consolidar un gobierno verdaderamente austero, que opere con la mitad o con la tercera parte de los recursos con que operó los últimos 15 años y que además sea eficiente. Hay que recordar, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto inflaron las nóminas y las estructuras estatales para apapachar a sus afines en un derroche brutal, grosero. El otro rubro donde los cambios son palpables es en el social. La construcción paulatina, pero imparable, del nuevo estado de bienestar hace que el presidente haya anunciado ya que el presupuesto de 2020 se concentrará principalmente en cuatro rubros. Uno, rescatar a Pemex, para que a mitad de sexenio la petrolera sea otra vez competitiva y eficiente. Dos, consolidar el estado de bienestar con los programas de apoyo a adultos mayores, a personas en situación de pobreza extrema, empleos para jóvenes y becas estudiantiles, sobre todo en las zonas de más alta incidencia delictiva. Tres, comenzar a edificar el nuevo aparato de salud pública, que habrá de conjuntar lo que hoy está inconexo y disperso, el IMSS, el Issste, la Secretaría de Salud, el Seguro Popular, Pemex, todas las dependencias. Y cuatro, concretar la conformación de la Guardia Nacional, con 130 mil elementos distribuidos en todas las regiones del país hasta pacificarlo. En nueve meses, México ha atestiguado una avalancha de cambios legales y constitucionales institucionales de toda índole, que impulsó López Obrador con su mayoría legislativa absoluta. Hay rubros pendientes, por supuesto, la impunidad de casi todos los casos de corrupción, la falta de una política real de rescate de la cultura y de las artes, que todavía están en las garras de un grupo dominante. Y sobre todo, la negativa gubernamental a impulsar una nueva relación entre medios y gobierno, unas nuevas reglas para el otorgamiento transparente de la publicidad oficial. Pero bueno, son nueve meses de cambios de toda índole, que nos dan una pista muy clara de cómo será este gobierno cuando López Obrador, el presidente más poderoso desde Carlos Salinas de Gortari, se afianza en el poder y esté en posibilidad de ejercerlo de forma total y plena, como cuando ocurre a mitad de sexenio. Nosotros, nosotras, tenemos delante una tarea muy precisa, analizarlo con sobriedad y sobre todo con serenidad, para evitar que fracase, que no cumpla sus objetivos, que no transforme a este país hecho pedazos y que se parezca a los sexenios fallidos, corruptos, ensangrentados e indolentes que le antecedieron y que todos lleguemos a lamentarlo. Soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficial Reporter. Gracias por ver el video.